Y encima otra vez recuperando el, eh. ¿Y en dónde podemos comprarla? No sé, solo la venden donde Sudamérica. ¿Qué? ¡En Sudamérica! Hola a todos sudamericanos 2.0, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica 2.0, tu canal de futbolismo sudamericano, americano y de todo el continente. Un día más aquí en el canal y más precisamente hablando de lo que ha dejado el partidazo de Moisés Caicedo con Chelsea, otra nueva fecha de Premier League y otra vez el ecuatoriano a la altura de las expectativas. Hablamos de su partido en este caso frente al Newcastle y todo lo que tenemos para hablar del ecuatoriano y no solo desde nuestro punto de vista sino que desde el lado de la prensa española. Vamos a estar hablando del ecuatoriano y de todo lo que opina la prensa española que siguió este partido de Chelsea frente al Newcastle y todo lo que tienen para opinar del gran partido del Niño Moy. Así que sin mucho más para decirles, obviamente los que no lo estén se pueden suscribir acá abajo en nuestro canal con el botón rojo, activan también la campanita para no perderse ninguno de todos los videos que venimos haciendo y ahora sí, vayamos a ver lo que ha dicho la prensa de España sobre el Niño Moy y su gran partido. Siempre jugando la jugada con Nico Jackson, ¿no? Ese paso filtrado. Con Moisés Caicedo. Moisés Caicedo la vuelve a poner para mal gusto. Levanta la cabeza Maga. Cerrando el Newcastle como puede. Moisés Caicedo ahora hacia la izquierda. Otra vez. Otra vez cogiendo de cara al Chelsea al Newcastle. Viene el libramiento en el gol del Newcastle. Muy bien entrando por dentro, combinando con Joelinton. Qué bien Caicedo. Qué bien Caicedo. Le puede pegar Caicedo. Se llenó de balón, que diría el tópico. Tuvo cerca, ¿eh? La entrada de Stanford Bridge. Pero fíjate cómo muerde Caicedo siempre, ¿eh? Consiguiendo ahí la anticipación. No te deja tranquilo. Aquí lo acabamos de ver. Cuando tienes que ir al campo rival a intentar recuperar la pelota. Ardija muy bien. Caicedo también ha dado un paso adelante importante. La temporada, sí, estoy de acuerdo. Mejoró muchísimo. Además ahora es menos organizador. El año pasado muchas veces tenía que dar también esos primeros pases. Enzo jugaba casi de media punta. Y ahora con Romeo Labia muchas veces el que da esos primeros pases es el belga. Y Caicedo está más un poco de apoyo muchas veces. Mejoró bastante, es verdad. Dio un saltito más de lo que ya era. Otra buena de Caicedo intentaba. Se lo comió a Joelinton. Tiene tiempo para decidir qué hacer. Se va por fuera. Le va a pegar o no. Le pega Neto. A volar Nick Bolt. 7 minutos. Casi asistencia, en realidad. También. Tienen ahí un duelo muy bonito. Caicedo y Joelinton físico cada vez que recibe el brasileño. Se lo comió cruda Joelinton. Y si fuese de Jao tengo más dudas porque hay también menos variables. Menos calidad, digamos. Cole Palmer, yo creo que para nosotros, para los espectadores incluso, es también un reto. Porque es un reto porque nos va sorprendiendo cada semana, pero hay que decir cosas distintas. Sí, sí. El primer gol lo ha metido la cantera del Chelsea. Hacia para el Newcastle. Participó bastante de las jugadas de peligro. Para Moisés Caicedo. Caicedo derecha para Madueque. Enseguida os leemos. Se deja hasta Premier Líctazón. Qué balón. Balón buenísimo para Palmer. Buenas pelotas jugó, eh. Buenos pases. Fofana sale. Que no está siendo preciso. No está ayudando en la salida de balón. Balón para Isaac. Le pone el cuerpo del montón y falta. Viene Isaac. Qué regate. Qué golazo puede ser. Qué recorte. Pero bueno, Isaac. Pero lo que ha fallado Alexander Isaac era una... El Salvador Moy. A partir del descanso. Ha tenido esa genialidad de Palmer. Ojo, otra vez Caicedo. Qué bien Caicedo. Vamos camino del 90. Veremos lo que añade el cuarto árbitro de Cooper. Buena la acción de Cole Palmer para Nkunku. Se frena Nkunku. Pira Stafobrits penalti. Y encima otra vez recuperando él, eh. Y Caicedo también, eh. Caicedo está haciendo un parque. Y así es, ¿no? Lo dijo la prensa española. También estoy de acuerdo. Moisés Caicedo ha jugado un partidazo. Ha jugado un gran encuentro para Chelsea. Es verdad que esta temporada avanzó. O sea, sigue siendo... O sigue haciendo buenos partidos. Sigue haciendo buenos encuentros. Y hoy lo ha hecho nuevamente con Chelsea. Ha hecho un gran encuentro. Ha recuperado. Ha quitado. Ha generado. Ha jugado. Ha hecho absolutamente todo. Y claramente que se siente cada vez más a gusto y cada vez más cómodo en Chelsea. Y hoy ha hecho de vuelta, ¿no? Creo que tuvo un duelo particular con Joe Ellington. Y le terminó ganando en casi todos. Diría una auténtica locura lo que hizo Moisés Caicedo a lo largo de todo lo que ha sido el partido. Y los minutos que ha tenido para demostrarse. La verdad es que increíble, ¿eh? Un muy buen juego de Moisés Caicedo. Una muy buena entrega. Reconocida por los españoles. Yo también coincido con ellos. Reconocido también por mí. En este caso, una locura lo que ha hecho. Y sin dudas que es un jugador de maravillas. Es un gran jugador en este caso para Chelsea. Y todo lo que le ha entregado en el partido de hoy también, ¿no? Así que bueno, gente. Sí. Hasta aquí el video de hoy. De lo que ha sido Moisés Caicedo. Que no solo es reconocido por la prensa española. Seguramente entran a X, a X Twitter, a la aplicación, a la plataforma, a la red social de Elon Musk. Y también van a tener millones de comentarios de fans, de hinchas, de seguidores de Chelsea. Que hablan infinidad de cosas de Moisés Caicedo. Y les voy a estar dejando seguramente una captura para que ustedes lo puedan ver. Que realmente reconocen. Es un gran jugador. Y en este caso muy reconocido. No solo por los sudamericanos. Sino también por los europeos. Como vimos recién los españoles. Como mismo también, como les digo, ¿no? Sobre todo fans, aficionados e hinchas de Chelsea. Seguramente que ingleses. Y de todo el mundo que reconocen la gran labor que tiene el ecuatoriano. De los partidazos que hace en Chelsea cuando está en un gran nivel. En un alto, altísimo nivel en este caso futbolístico. Y hoy ha sido el caso. Hoy ha sido otro de esos. Hoy ha jugado un gran encuentro frente al Newcastle. Sobre todo en ese mano a mano con Joelinton. Que ganó sin duda alguna. Si alguno piensa que no, lo puede dejar acá abajo en los comentarios. Pero para mí fue tremendo el duelo. Completamente ganado por Moisés Caicedo frente al Brasilero. Así que bueno gente, sí. Hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si es así y si quieren más. Sobre Moisés Caicedo. O sobre cualquier otro jugador de este continente. Que esté jugando, que esté haciendo buenos encuentros. Que esté haciendo buenos partidos. Que sea obviamente digno de hablar, de destacar, de apreciar. Saben que aquí abajo se pueden suscribir. Activan también la campanita para no perderse ninguno de los videos. Nos dejan ese enorme like si les gustó. Comentan acá abajo qué otro jugador. O qué les pareció también el partido de Moisés Caicedo de ustedes. Cómo lo ven en Chelsea. Absolutamente todo, pero todo, todo, todo. Lo pueden dejar acá abajo en los comentarios. No se olviden de compartirlo. Muy pero muy importante que lo hagan. Y nos vemos en el próximo video. Chau, chau, chau.